Este mensaje es dirigido a toda la directiva de los premios La Prensa en Nueva York. El licenciado Félix Jerez y todo su equipo humano técnico de trabajo, y mi camarógrafo Samuel Vargas y Robert Union, servidor, productor de Robert Union Show TV, nos disculpamos públicamente por no hacer acto de presencia el día del evento que se efectuó el jueves pasado. Bueno, tuvimos compromisos esa noche, compromisos, eventos, un programa de televisión, y bueno, Félix Jerez, aquí está un premio que tú me hiciste entrega en julio 31 de 2015. Aquí fue Robert Union Show TV, revelación, programa local, programa revelación del año. Y Samuel Vargas es nuestro camarógrafo y nuestro editor de lo que es Robert Union Show TV. Gracias, Félix Jerez, desde aquí, por reconocer nuestro trabajo, perdona, mil disculpas, que no pudimos asistir por otros compromisos ajenos, pero te agradecemos de todo corazón, mil gracias, gracias por este reconocimiento, gracias. Así como este reconocimiento que me entregaste el año pasado, pasaré a recoger el que me tiene que entregar como programa sobresaliente de variedad de la ciudad de Nueva York. Gracias, Félix Jerez, y vamos a seguir haciendo televisión como a ustedes les gusta. ¡Gracias!